¡Vamos con una pasta! ¡Vamos con una pasta! ¡Vamos con una pasta! ¡Vamos con una pasta! ¡Chapa! ¡Quieres que tú te hables hecho un pasafuero! ¡Chapa! ¡Acá! ¿Qué te pasa? ¿Ves? Como si nunca mirara. Buenas noches. Hola. Hola. Qué guapo. Qué guapa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me parece que eres una boy escao. Parece que te has perdido tu campamento. No. Lo que pasa es que yo estaba trabajando de boy escao y perdí el trabajo. Ah, perdí el trabajo, pero en realidad eso no es problema. Eso no es problema porque yo tengo muchas empresas y te puedo dar trabajo en una de esas empresas como gerente. ¿En serio? Por supuesto, lo que quieras. ¿De gerente? ¿De gerente? Ay, qué bueno, porque yo me he preparado mucho para este cargo en el cine. Lo voy a poner como ministra ahora en ese hotel. ¿Para qué? Porque en realidad es para que sepas bien a quién te exponen ahí para que trabajes. Porque la cama que tengo, este, o sea, tal Mariela, no pasa nada. No te preocupes que ya volví a ir a la Mirela, baboso. Y también te voy a poner como administradora en este bar porque la que tengo creo que me para choreando en el billete. ¡Oh, a mí me lleva a Mirela! Ay, gracias. En realidad sí debes tener cuidado con esos practicantes porque se paran abaracando la plata. Y nosotros tenemos que ver nuestros intereses. Oye, su hijo, ¿Cuáles son mis hermanos? ¿Cuáles son mis hermanos? ¿Qué que se ven en la de esa? ¿Hay alguien a quien te roban el olivo? Seguramente tú les sacaría para una cirugía a las orejas. ¡Vamos!